Ahora el Pato, va el Pato, sigue el Pato, le pide el Pato, ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 Hilden! Hack-trick del Pato Salas, hack-trick de Hilden. Ahora estamos, Juli, íntimos 1, Hilden Salas Fútbol Club 5. Se apuró, se apuró en sacar Pedrito García una pelota más tranquila. Lo le dio el Pato y le fue amagando que le iba a tirar por arriba. A Flores le cruzó el remate. Y bueno, ya se empieza a cortar solo en la tabla de goleadores, Carla, ¿no? Así es, en este momento solamente Hilden Salas y Paul Ramos de Tricolor tienen 6 goles. Ahí está. ¡Ajá! ¡Qué jugador Paul Ramos! ¡Qué jugador Paul Ramos! ¡Qué jugador Paul Ramos! Pero nada, la pista la mueve ahora para el Gato Basombrío. Levanta la mirada. Se renieguen el Gato Basombrío antes de soltar el pase. No tiene pase.